¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vienen los matices? Dejalo que la escribe, normal que yo improvise Porque hoy le gano y es normal que yo lo pise Es un árbol podrido, tiene rotas las raíces Chao, chao negro, yo sabés que gano con todo el sentimiento Hoy gano la lotería en este evento Porque antes soy el árbol del conocimiento Improvisación, en la lotería ganarme uno en un millón Es decir que no me ganarías en la improvisación Así que seguí soñando porque hoy no sos campeón Improvisación plena, que yo creo hoy con la razón El vinilo voy a hacer una completación Él es el plato, yo filosofía de Platón ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¡Vamos, eh! ¿A quién le gusta? Cuando los favoritos toma el primero Guacho a 20 me dice Ruido loco, vamos, yeah, yeah Este es el Big Dan Tony Escuchá que te disparo, vale, te estira el capone Tu flow no me pone, no me antepone Este es la tierra porque soy los globos Y soy de los mejores Neyro, esto es las instrumentales Este no puede partir mi estilo Porque estás en los hangares Te estás embriagando, te perdiste en todos mis blares Esta es la tierra, soy océano sin mares Dale, mandale, universidad Si vos en tu puta vida pisaste una facultad Vos solamente te dedicas por internet a estudiar Mientras que mi calle y mi escuela siguen siendo el rap Neyro, en la universidad No tenés la facultad, es necesaria pa' ganar Y yo tengo la camisa, me la voy a abrochar Porque vine de traje y traje un mensaje pa' mostrar Esto es rap, negro Ese que te parte, el coco loco, desemboca tu cerebro Escucha como entro en el beat, esto se desliza Le gano lo que a alguien se le salió la camisa Este es una aceituna Porque Hermil Pisa, yo no quiero ninguna Hermil Pisa, rap se juna Vos te sentís, África, estás sufriendo de abruña ¡Pap! ¡Está bonito! ¡Mándale, mándale! ¡Escucha como entro en el boom, papá! ¡Pap! 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 Que para mí es un croquis, ya perdió su rumbo Me dicen que hay un presupuesto Rapeo sin dinero, pero con un rap perfecto ¡Aaah! Dices el presupuesto Pero no puede hacerlo cuando desintegro Él puede tener el presupuesto Pero ni con todos los dólares del mundo Cómprame este flow de negro ¡Aaah! ¡Este es una pelota! Me siento como Messi, zurda Levanto la copa ¡Aaah! Entiendan que este es un marmota Quiere hacerla como Maradona Y queda con cara rota Me dicen pelota y hago el boom ball No me digan pelota porque este no es el fútbol ¡Aaah! Hermanos Vos no sos nada bueno ¿Te sentís un aborto? Yo soy un ingeniero ¡Aaah! Del ritmo que despierro ¡Aaah! Cuando no te aboto Él me saco del fuego No puedo Porque yo puedo No busco la paz mundial Busco guerra con rap Por eso me elevo ¡Aaah! Dicen paz Me voy a dejar que tu mente sea incapaz Esto es rap al ras Y si me dicen paz Me voy a la internacional Les presento rap La paz mundial ¡TIEMPO! Manos arriba Del estadio entero ¡Ey! Manos arriba Del estadio entero Este pibe dice ser un ingeniero No puede ingeniar un plan Para poder quedar primero ¡Aaah! Rap con la lactancia Le gano yo Porque tengo la perseverancia Esto es rap Y tener las ansias Y vos no tenés libertad No te liberaste De tu ignorancia ¡Aaah! Sigue la resuelta La rima Le voy a arrancar Todas las tuercas ¿Sabe por qué la batalla Está resuelta? Porque hoy Yo te gano Y vos salís por esa puerta ¡Aaah! Porque tengo el mérito Al COI Tu freestyle es patético Quieres llamar a la ambulancia Para tener éxito ¡Aaah! 0-800 Se quedó sin crédito ¡Aaah! Si que suena mal Cuando Loki la rapea Aquí la instrumental Manos arriba Yo lo mando al hospital Yo tengo un plan Él también Pero es social ¡Aaah! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Eh! Hay mano arriba ¿Qué? Hay mano arriba ¿Qué? Yeah Yeah 3, 2, 1 Al COI Con la victoria Se obsesiona Pero hoy No me gana En esta zona ¿Quiere ser campeón Esta persona? Si para agarrar el micro Le tiemblan todas las neuronas Yo soy campeón Porque la copa ya está levantada Mira con el micro Para partirse Toda la cara Vos sos el arcano Pero vos sos de la salada Burlaste de plan social Cuando nunca te faltó nada ¡Eh! Nunca me faltó nada No, no, no Graffiti En serio es decir Que yo le gano en esta city Hoy le gano en esta city Yo levanto la copa Él también Pero de Britney ¡Ah! Pero si en salta Yo siempre voy polvora ¿Qué mierda te esperas? Si en la República Estamos en Córdoba Este no entiende Gané en la city Pero nunca en tu puta Virá paredes con graffiti ¡Ay! ¡Eh! Manos arriba Yo lo siento Que este no es inteligente Estamos en Córdoba ¡Ay! Pero qué potente Porque tu derrota Está aquí en el presente Está en el presente Pero este se vence Llévate a vos Con tus estupideces También compraste al público También compraste a Belche Estamos acá Lo dicen los jueces Y tu GPS ¡Ay! Manos arriba Lo corto en el instrumental Saben que rapea Y yo lo hago genial Me lo llevo al bus Me lo llevo igual ¡Haz de ver a Argentina En la Internacional! En la Internacional Pero lo que a este le pesa Es que mi flow se expresa Sin recompensa Vos es Messi Te toquen Maradona Prepárense a Argentina Que se viene una sorpresa ¡Ay! Sí que suena el mando Este quiere tener el comando Quiere ser Iniesta Cuando está rapeando ¡Iniesta participando! Él se siente Iniesta Pero no es cuadrado Así que yo le gano Repetido y no improvisado Que yo estoy lesionado Pero juego con tobillo Igual el partido ganado ¡Eh! Con las improvisaciones Hablarle de fútbol A estos campeones La diferencia entre nuestras improvisaciones Está en la banca Yo también De los inversores ¡Eh! De los inversores Pero no es cuenta bancaria Esto es rap de profesores Y yo te mato en los patrones Decime si no soy mejor Que los flows de estos cabrones ¡Tieeeen! ¡Pero! A la cuenta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Reeeet! ¡Vamos! 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 ¡Réplica! ¡Vamos! 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 Me dicen el tiempo para comenzar Yo te puedo sacar Yo te puedo mostrar Un flow de la show Me compa Que soy como un cowboy Te voy a disparar La diferencia entre nuestro Con el tempo Que yo lo hago en el momento Y en el lugar Y que yo no tengo que pasar Última barra Para que se me escuche Y para que se no te rapeas ¿Cómo que ya no gana? Todo el estilo Sabes que siempre aporta Yo soy el que viene Este pibe solamente viene Y te aplaudezco como marmota ¿Cómo que viene? Hoy te gano en el asalto Con la garganta rota Pero el corazón intacto ¿Que gana en el asalto? Preguntales si importan Los flows dueños de este banco Hermano Él dice que gana en este asalto Pero su pistola no tiene balas Y yo puse la cara de este en el asfalto Manos arriba de toda la gente Que viene y te lo aporta Hoy el alcohol Solamente se lleva a la derrota ¿Eh? Manos arriba Si te pibes una marmota Su flow está en el banco Pero en bancarrota Hey, 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 hey Y ve cuando te lo mando Porque yo te rojo Otro estilo letal cuando yo lo coloco Yo rimo tanto que ya quedé del coco Pasa que no me conozco Ya me saqué el rostro Me siento un mostro A mi no me importa ser una marmota Si estoy compitiendo contra el rey topo Hey, hey, hey Como que suena de toda manera Sabes que yo vengo y lo suelto De todas las palabras que vengo rimando Sabes que hoy te gano este evento Esto es flow Y con conocimiento Este pibe Menos fluidez Que el mar muerto Se le acaba la voz Cuando en el flow Yo me destaco Si no podes Contra mi Que querias hacerle al papo Ya le partí los tajos Fuaman Rap Me voy al carajo Lo parto en 4 Este me quiere comparar Hablarme a mi Así me quiere ganar Yo contra papo Me di palo y palo En la nacional Este perdió en primera ronda En la regional Altidempa A la cuenta de 3 2 1 Al gol